A ver, 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 yo cuando vengo a la Mixteca me siento como en mi casa, me siento como en mi casa porque hemos trabajado, señores maestros, dejen sus grillas en otro lado, de acuerdo, aquí no vengan a contaminar este evento. Amigos y amigas, vamos a ir a la gira de trabajo, hoy el presidente estuvo en Puebla, amigos, los maestros abuchean a Miguel Barbosa, vamos a darle un poco de contexto a esta nota, los maestros toman la acente del estado de Puebla, porque se quejan de que no hay estímulos para ellos, ya que son maestros estatales, no son federales. Vamos a ver qué dijo el gobernador Barbosa ante la toma de las oficinas de la CEP en el estado de Puebla. Los maestros conciencia en sus planteamientos y que se pongan a trabajar, no es brazos caídos, que no les lleven brazos caídos, no fueron a trabajar el día de hoy, esos que están ahí plantados no fueron a trabajar, dejaron a sus niños sin clases, ¿de acuerdo? Que quede clarito, la federación les dio a los maestros federales estímulos y ahora los estatales quieren ser homologados con los mismos estímulos. La federación tiene dinero, nosotros tenemos un dinero limitado cada año y el valor, el importe de ponernos como la federación día de esos estímulos son 200 millones de pesos. No tenemos en este momento, no tenemos en este momento, entonces hoy no fueron los maestros porque quieren 200 millones de estímulos para equilibrarse a lo que recibieron los maestros federales. Que quede claro, dejaron a los niños sin clases, ¿ya? Así de clarito. Amigos y amigas, ahora vamos a ir a la manifestación que hicieron los maestros y en la represaria ponen una foto donde Miguel Barbosa está durmiendo y es que el gobernador les dijo que son unos flojos porque debían de estar en sus aulas y que abandonaron a los niños. Amigos y amigas, esto es lo que dijo el gobernador y le sacan esa foto, la pasearon por las calles, amigos y amigas. Vamos a ir a este video. Y aquí vemos las mantas mostrando el gobernador. Esta imagen que hemos visto circular también mucho en redes sociales es alusiva a los comentarios despectivos que ha hecho el gobernador respecto a las protestas de los maestros. Recordemos que el pasado viernes llamó flojo al magisterio y el día jueves, este día jueves, que dijo que se iba a pagar, pues volvió a hablar relativamente de los profesores. Diciendo que no han trabajado cuando en realidad las popotas se están realizando en días que no tienen actividades, como el día de hoy y sábado. Y mira, acá vemos el gran contingente que hay detrás. Estamos en el túnel 5 de mayo acá en el boulevard. ¡Arcosa, aracero, devuelve mi dinero! 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 Vamos a ir al momento donde el gobernador Miguel Barbosa es abuchado por los maestros. El gobernador de Puebla les dijo, señoritos de la CENTE o el CENTE, a mí no me van a intimidar. Esto les contesta a los maestros de la CENTE o el CENTE. Vamos a escuchar al gobernador. Vamos a escuchar al gobernador. Me siento como en mi casa porque hemos trabajado. Señores maestros, dejen sus grillas en otro lado. ¿De acuerdo? Aquí no vengan a contaminar este evento. No vengan a contaminar este evento. Le digo, presidente, que la Mixteca es un lugar de gente buena, de gente progresista, de buena fe, que actúan de buena fe siempre. No nos dejan, no se dejan impresionar ni contaminar por nadie. En Puebla usted viene y nos sentimos animados. Nos sentimos inspirados. En Puebla las cosas marchan. Aquí estamos haciendo muchas obras. No saben los maestros. ¿Sí? No lo saben. Aquí estamos haciendo las carreteras que usted me ha encargado. En todo el estado. En la Mixteca viene la carretera de Izúcar a Chiautla de Tapia. Acá en Huehuetlán el Chico hicimos la carretera de Chiautla a Huehuetlán el Chico en dos tramos, en dos vertientes. Vamos a hacer la carretera de Las Palomas a Tulcingo del Valle. Estamos haciendo ya la carretera de Tulcingo del Valle a Chiautla. Ahí para pasar por Jicotlán, por Chila de la Sal. Estamos haciendo la carretera de Izúcar a Coatzingo. De Coatzingo a La Monera. De La Monera ahí en Tepeji de Rodríguez. Ya hicimos la carretera ahí en la Colorado, la carretera de Atoya-Tempan. Y tenemos lleno de carreteras todo el estado, que son las carreteras que usted me ha encargado, presidente. Quiero decirles a todos que me siento muy orgulloso por seguir en mi gobierno los lineamientos de justicia, de honradez, de transparencia del gobierno del licenciado López Obrador. El dinero en Puebla no se alcanza, presidente. No se alcanza porque lo manejamos con honradez. Acabamos con los privilegios. Combatimos la corrupción, la corrupción sindical. La vamos a seguir combatiendo. No me intimidan, señoritos del CENTE o la CENTE o quien sea. ¿De acuerdo, presidente? Hay buenas cuentas en Puebla. Bienvenido al lugar que es Puebla, que es el lugar de tierra obradorista, presidente. Gracias, mis tecos. Gracias. Aquí estamos unidos. Unidos. Gracias. 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 Ahí van las carreteras. Todas me las ha encargado el presidente de la república y le voy a cumplir y les voy a cumplir a ustedes. Ahora vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador ante los abucheos que le hicieron los maestros a Miguel Barbosa. Vamos a escuchar el mensaje que le da a los maestros el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué dijo. Vamos a entregar de manera gratuita a los fertilizantes en Puebla. A todos. Ya vamos a empezar. A finales de este año. Se entregan de manera gratuita. O sea, lo que hacemos en Guerrero, ahí es para todos. Lo mismo se va a hacer en Puebla. Y vamos a seguir apoyando con programas como la Escuela es Nuestra, donde se entrega un presupuesto a las sociedades de madres, de padres, de familia, para que reparen las aulas, los planteles educativos. Y decirle a los maestros de Puebla que los va a atender el gobernador. Y que hay que tener, pues, confianza de que va a cumplir con su compromiso. Conozco a Miguel y si no ha podido es porque está consiguiendo los recursos. Porque, en efecto, la Federación pone un 50% y el Estado tiene que poner el otro 50%. Pero me acaba de informar de que ya está por tener los recursos y se va a poner al día con los maestros. Amigos y amigas, me despido de esta información, me despido de este video. Espero que te haya gustado y si te gustó, suscríbete a este canal. Dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video para que así el pueblo de México esté bien informado de lo que está haciendo el presidente con esta cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!